Saque de manos, el movimiento rápido, marco bueno, la tiene Santis con todo el tiempo del mundo, el centro por arriba, Anaco no gol, gool, 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 de comunicaciones, minuto 26 de juego, se apresuraron a realizar el despeje lateral, asistencia de Oscar Santis, impecable por arriba como un ángel, lo que resuelve el pelón roble, la tierra enamoró, esta es buena, se durmió Orlando Surio, la deja para bueno, le marca la línea de paz, el disparo, gool, gool, de comunicaciones, cuando el cronómetro marcó el minuto 28 de partido, se detuvo el tiempo, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz, que anunció la llegada de su majestad de gol, en la derecha de Anaco no, ahí está Camisola 33, Juan Anaco no, en algún momento, lo que ha planteado, se ven líneas más directas para cómo es que se viene la ofensiva, Centro, Anangono, gol. 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 Gol de comunicaciones y en ese gesto quitándose cualquier mal a vidra. Anotación de Anangono, 2-0. Los antes para manejar. Atención que va Robles al fondo. Viene el centro, Anangono. Gol, 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 gol. 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 Gol de comunicaciones. Bien regulan ahora los blancos. La lleva Rodrigo Sarabia a profundidad en el centro. Anangono, gol. 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 Crema. 2-1 arriba en los salvos. Muy buen gol. A eso nos referíamos del equipo de comunicaciones. Que tiene que cambiar de ritmo. Cuando lo hace. Adentro Lescano. Filtra Lescano. El rebote. Contreras. Anangono. Gol, 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 gol. 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 De comunicaciones. Está hasta el otro lado. Cambio de juego. Lo hace ligero. Va a buscar el disparo. Paloma hacia atrás. Y lleva persiento. Para Anangono. Gol. Gol. Comunicaciones. La velocidad de ritmo le existe en que disparo. El recate de zona centro. Bien. Y esto se está convirtiendo en un infierno. Para el equipo de Motagua. Veamos. Ahí está. El zapatazo. El rebote. Gol. 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 Juan Luis Anangono. Encontró muy bien dentro del área en cuanto al depredador. Un zapatazo que habría llegado del botín de Oscar Sandy. Estaba yo por decirle. Ha mejorado un poquito el ataque de comunicaciones. Arriba. Remate. Gol. 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 Con toda la intención ahí, pero no lo puede hacer. 2-2, sí, bueno, reflejó el dominio territorial. Sí, la callora falló y ahora Nándonos. Gol, 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 gol. Del Comunicaciones. Gol, 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 gol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!